bueno mi gente linda los he traído entonces el día de hoy el día de ahora hasta rancho la ceja ubicado acá en la playa el tamarindo miren de que nosotros vamos locos nosotros también nos andamos metiendo en el oriente del país hasta borja ve miren les voy a mostrar cómo está el rancho que te parecido rey súper bien la verdad que está bonito de amplio dicen que en el oriente hace calor no tienes calor pues fíjate que así como yo pensaba no siento tanto calor no sé vos yo sí pero como quizás nosotros nos dedicamos a grabar primero rey estamos haciendo lo que es el trabajo pero si ya fuiste a baratea si la piscina está chula hay un buen paisaje ahí para tomarse una buena foto me gusta la foto ahí solo vagando ahí en las redes sociales bueno vamos a seguir entonces mostrándoles miren este rancho la ceja acá en playa el tamarindo miren qué bonito desde aquí la entrada pueden ver su decoración bastante playera acá es como la sala de el rancho que le pueden ver oigan los sonidos los periquitos tiene su televisor bueno vamos a cerrar la ventana espérenme bueno miren acá estamos pueden ver el rancho me gusta la decoración del tejado del techo y miren ahí tiene el televisor que yo honestamente si van a ir a la playa ahí al menos sólo que pongan los vídeos acá de turistiano con luis de su servilleta porque si van a venir a la playa obviamente la televisión tal vez para los niños va miren aquí seguimos y llegamos a la parte de la cocina pueden ver acá en este pantre todos los utensilios necesarios para venir a hacer ya sea una carnita asada una popo seada tienen sus platos cuchillos tenedores bueno los cubiertos tazas para el café tiene su horno a tostador y el microondas cocina cafetera licuadora sartenes o cacerolazos solo que tenga cuidado cuando vengan los ranchos gente va a poner a disfrutarse ahí con su esposita con su familia tenga cuidado con los sartenes no 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 enojar a ella a la a la reina del hogar porque cuidado con los sartenes va a tener su refri aquí vamos a ver si ahí está su refrigerador y aquí vamos a ver ahí está el refri para que usted ponga ahí todo lo necesario todo lo que usted haya traído y le vamos a mostrar las habitaciones miren créanme que también ando calor pero como nomás llega nosotros primero nos ponemos a grabar para mostrarles el rancho tal y como lo encontramos para antes de nosotros puedes meter nuestras pertenencias ya que también nos vamos a quedar acá así que vamos a continuar les vamos a ir a mostrar las habitaciones estas decoraciones me gustan miren tiene tres habitaciones cualquiera que muestre primero esta esta o esta bueno vamos siempre por la derecha siguiendo las normas de tránsito vamos a mostrarles la primera habitación aquí creo que es donde nos vamos a quedar si ven un poquito más oscurito porque así es la ambientación miren qué bonito cuenta con un camarote y dos camas una matrimonial y la otra de una cama se me ha olvidado una cama 5 vez a una twin bueno la verdad que me ha olvidado bien pero una cama individual así lo más fácil y aquí encendimos el aire acondicionado así que estaba un poco más fresco y aquí es donde nos vamos a quedar ya que andamos pues tres creadores de contenido andamos con peccato solo vagando y aquí su servilleta el mejor creador de contenido no vino pero aquí estoy yo turistiano con le dije algo interesante que todos los cuartos cuentan con su baño dentro de la habitación baño y para bañarse primero aquí estamos siempre gente listos ahí tratando de agua no tiene todos estos espacios para depositar ahí sus maletas vamos a ir a la segunda vamos a hacer un vídeo así como decimos aquí de un solo mostrándoles las habitaciones miren qué chulada aunque también les voy a dejar un vidito una parte con música para que vean ahí también el cuarto así de una forma más elegantona miren este es un cuarto que cuenta con la cama matrimonial hasta se mira más grande la verdad y ahí también cuenta con un camarote ya les voy a decir en la última habitación para cuántas personas es el rancho le podemos mencionar todas las especificaciones y aquí también mostrándoles el baño y su la ducha de la habitación acá en playa el tamarindo a unos pocos minutos gentes de la playa las tunas y también de la playa el jaway así que como referencia ahí les dejo también esa información y aquí entramos gentes a la tercera habitación tercera y última miren este rancho y aquí les voy a poner esta imagen de la tercera habitación pero déjenme decirles que es para 11 personas máximo 15 pero pero después de las 11 de la onceava persona hay un cargo adicional de 10 dólares por persona y si no gente pues le puede dejar el número de teléfono también ustedes pueden llamar con toda la confianza hacer sus consultas para ver pues de los diferentes la diferente información aunque en este vídeo también ya les vamos a hablar del precio vamos a salir y allá le voy a dar más información por ahí poco a poco vamos brindándole la información necesaria para que ustedes después tengan a bien hacer las reservaciones y venir a este rancho y venir a este rancho rancho la ceja aquí está la última parte de la habitación el baño también de la tercera habitación así que vamos a enseñar el lado en la piscina y aquí salimos a refrescarnos ya vamos a quitarla ahorita estamos de vengando gente estamos trabajando después nos vamos a quitar nos vamos a relajar porque nos vamos a quedar y miren aquí entonces salimos a la parte exterior aquí mostrándoles el área de la piscina vamos a ver si podemos también hacer unas tomas de dron y el rancho gente es cuesta de lunes a jueves 260 dólares y los días la noche del viernes y del sábado cuesta 300 dólares incluso también los días feriados tiene ese mismo precio pero miren qué bonito está este rancho hay varias partes donde pueden estar y esta es una de ellas miren aquí pueden creo que en la parte de allá tiene una para hacer la carnita asada tienen sus hamacas para sentir la brisa del mar y aquí miren tiene también esta parte ahí parece que tiene también un tipo bueno para lavar pero aquí entonces estamos y llegamos al área del mar esta es la playa el tamarindo y bueno vamos a ver si podemos salir ahorita o si salimos hacia mí está abierto aquí miren lo bonito de esta playa agentes es que miren tiene la vista de ahí ve tiene las islas hay no estoy seguro si esa es la isla de conchagua conchaguita y las otras islas de ahí partes donde creo que se mira miren qué bonitos miran los barcos hay partes donde mira creo que honduras incluso nicaragua este creo que es donde está el volcán conchagua así que aquí ustedes pueden ir a la playa y algo interesante que la playa no tiene como les digo no tiene oleaje sino que es como una tipo bahía acá en la playa el tamarindo qué belleza gente la verdad que vamos a disfrutar junto con ustedes así que no se vayan no se muevan de donde están sigan viendo el vídeo pongámonos cómodos porque también nos vamos a enseñar y vamos a ver si podemos elevar el drone para que ustedes vean todas estas hermosas vistas miren hasta acá pueden estar en la sombra ahí con su hielera con su familia con sus amigos acá en el rancho la ceja así que continuamos y y y y y y y y y Ay, gente, miren, este, ya el día de ahora, como dice la canción, amaneció y despertó conmigo, otra vez tubos. Fíjense que ayer nos metimos a la piscina un rato, pero como andábamos súper cansados, ya ni grabamos, gente, pero hoy, este, aquí vamos a salir, vamos a partir en lancha, vamos a ir a la isla, a la isla Conchagüita, creo, hacer un videito, pero ya me voy a meter a la piscina también para que ustedes vean lo bonito que se puede pasar acá en el rancho La Ceja Beach House, así se llama completamente el nombre, el rancho La Ceja Beach House, casa de playa, y aquí nosotros vamos a desayunar, gente, nos trajeron el desayuno, y miren, vamos a desayunar aquí frente a la playa, playa El Tamarindo, así que vamos a desayunar, pues démosle. Bueno, buen provechito, miren, fíjense que acá en este rancho, aquí a la par, hay un lugar que se llama La Ramada, ahí, este, se pone bonito el ambiente y también ahí venden comida, venden cervezas, venden cocteles, venden de todo aquí a la par, miren, y si no también, si usted no trajo ciertas cosas, aquí hay cerca tiendas, incluso una despensa para allá en el Huawei, de hecho estamos a unos 4 minutos del Huawei, y menos va, y como les digo, si no ahí en La Ramada pueden comprar, e incluso también ahí les ofrecen también viajes de lancha, o también aquí en el rancho, creo que también si ustedes quieren un tour por las islas, o embarcarse ahí en el mar, también creo que aquí también les pueden hacer este, esos paseos, incluso si quieren ir a pescar mar adentro, aquí en el rancho, también les pueden dar esa opción, pero ahí les va a aparecer siempre el número para que ustedes se contacten, para ver si tienen disponible esos tipos de tours o paseos, y comamos pues gente, porque ya hoy si ya tengo hambre, miren este la cara de hambre que tiene, miren, jajaja, 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 provechito ah, que rica está la piscina Rey, está rica oye, es que, pero este, miren gente, pues el sol me está dando, hay que ayer nos bañamos va Rey, pero no grabamos va, no grabamos, la regamos a usted que le ha parecido este rancho aquí en las playas de La Unión Rey está bien bonito, fíjate, porque está bien amplio, y hay varias zonas así, áreas de estar, por ejemplo, ahí en la sala, acá las mesitas, acá todavía puedes venir a tirarte una de tus dormidas en esta silla, está bien chivo chivo, papá, pasan unos cuantos días aquí, va sí, es más que los cuartos bien equipados uy, con el aire acondicionado, todos tienen aire acondicionado todos tienen aire acondicionado ¿y nos va a inventar usted? cómo no, pues me tengo que ir a cambiar por ahí pues ya no vamos a ir ay, mira, abajo Coco, ya están buenos, mira ya le vamos, así que no bajen va, miren, aquí pueden entonces ustedes disfrutar de la piscina que tiene propiamente el rancho, miren pensé que la profundidad está bastante buena para estarse bañando suficiente, porque quiero ver bueno, ahorita me llega hasta el hasta el ombligo, vamos a ver más allá sí, casi quiero ver, ah no, miren, aquí lleva un poco más pero miren, ve que qué agusticidad dijo aquel no, ve, si solo veré esa ese puño de coco ah, pues sí, miren es en desnivel, ve allá me llegaba hasta el ombligo y aquí, miren hasta donde me llega allá está un poco más pachito por si usted trae también a los niños, ve pero bueno, gente aquí andamos, miren, nosotros recomendándoles lugares de acá de nuestro hermoso país El Salvador piense que ayer estábamos hablando de eso con los cipotes estos de que pues no crean que pues si uno solo anda disfrutando dijo que anda ahí en los ranchos y todo, pero esto también es trabajo gente llegar hasta acá lo hemos echado desde San Salvador digámoslo así más de dos horas y en moto es algo cansadito luego llegar descargar los videos editar pero todo con el fin gente de que ustedes conozcan y tengan más opciones para cuando viajen al Salvador que tengan más opciones de dónde quedarse de dónde salir a pasear para que usted venga directamente a disfrutar de nuestro hermoso pulgarcito de nuestro país no sé si les mostré ayer que aquí tienen también en la parte de afuera para que ustedes no entren mojados al rancho tiene ducha y tiene también baños acá afuera del lado de la piscina donde están todas estas sillas miren uy miren estar allí agarrando el sol o ya en la tarde tipo cuando ha bajado el sol también estar bañándose desde la tarde a la noche gente si súper bonito y recomendado el rancho La Ceja Beach House así que espero que les haya gustado la recomendación del día de ahora por favor no olvide allí si no está suscrito suscribirse para conocer más El Salvador apoyarnos y si usted tiene pues algún rancho que quiera que nosotros leemos ahí la publicidad pues contáctese conmigo ahí en la descripción del video o voy a ver si lo pongo en el video que les aparezca mi número o cualquier otro tipo de publicidad saben que estamos a la orden este canalito es para ustedes y es de ustedes así que nos vamos a terminar de bañar y cuando salgamos allá no despedimos chau chau